Nuestros invitados estarán aquí esta noche. ¿Hay invitados de Ankara? Por supuesto. ¿Por qué estaríamos haciendo un casamiento aquí? Solo para que vean quiénes somos. Entiendo. La semana pasada faltó poco para que rompieran. ¡Ah! Alguien llamó a Meltem. Le dijo que Selim estuvo en una fiesta con otras chicas. ¿Y eso es verdad? Mi apellido también es Yasaran, papá. No seré hijo de Rezat, pero sí soy hijo de Rifat. Tómalo con calma, hijo. Selim tiene influencia en la compañía. ¿Por qué yo no? He trabajado duro mientras él no hace nada. ¿Y qué recibo? Que mi tío me ignore. Tenemos que orar para que esta vez tome conciencia. Y esto vuelve a pasar. Su padre lo mata. Ellos hacen negocios juntos. Rifat se ha estado preparando para esto hace días. ¿Por qué no tengo ninguna influencia, papá? ¿Por qué? Dime. Tranquilo. Cuando este matrimonio esté consumado, yo hablo con él. Esos dos están tramando algo. Es obvio. Creo que algo sabes si me lo estás escondiendo. Bueno, ¿hay algo que quieras decirme, Munir? Si supiera algo, ¿crees que no te lo diría? Te lo aseguro, no sé nada. Rifat. ¿Qué tanto hablan ustedes ahí? ¿Piensas quedarte ahí toda la tarde? Ya voy. Gracias. Ya me voy. ¿Dónde vas? ¿Acabas de llegar? Tienes que descansar. Yo iré al taller, si no el maestro Gallip se va a enojar. Karim, ¿por qué no puedes dejar de moverte? No tenías el día libre. Mis padres se fueron. Podemos ir a la piscina. Responde el teléfono. Selim. Hola, don novio. ¿Están por aquí? No. Voy camino al aeropuerto con Meltem. ¿Qué haces ahí? Aquí, preparándome. En todo sentido. Ya veo. Ven a la noche. Tenemos fiesta. ¿En serio? No creo que pueda. Espero instrucciones de resat. Está en el hotel donde se hospeda Meltem. Es el nuevo hotel turístico de la Bahía Cenet. Ah. Todos los invitados se alojan ahí y nosotros también. Qué bien. Estupendo. Dale saludos. Karim te manda saludos. Llegaremos juntos. No traigas a Karim contigo. Ok. Entonces lo llevo. Dile que no puedo ir. Pural, no te vuelvas loco. Bueno, nos vemos luego. ¿A qué hora aterrizas? Bien, te veo luego. Karim, ¿quién es? Karim. ¿Recuerdas que te dije que tenía un amigo en la escuela primaria? Bueno, Karim es ese amigo. Aunque solo lo veo en el verano. Es un nativo. Es herrero. Trabaja en un taller en la ciudad. También tengo amigos obreros, como puedes ver. Eso te engrandece. Espero que no le hayas dicho que quiero ir a la fiesta. Claro que sí. Es su boda y quiere que todos sus amigos estén con él. Entonces será mejor que me cambie. ¿Dónde va a ser? En el hotel de la Bahía Cenet. Te prestaría una de mis camisas, pero eres muy grande. A no ser que quieras quedar ajustado. Adiós. Te veo luego. Adiós. 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 Sejámen, sejámen por inoc. Esto es lo mejor para la calvicie. Listo. Úselo todos los días diez minutos antes de la ducha. Que no se le olvide. No lo escriba, yo me acuerdo. ¿Por qué le dicen Ebenay? Así le decían a mi madre. Era curandera igual que yo. Todo se lo aprendí a ella. La quería mucho. Una gran persona. Era alta, bonita, preciosa. Ella era de la isla Creta. Vivió ahí, luego se casó aquí y me dio a luz aquí. Siempre estuve con mi madre hasta el día en que se fue. Cuando murió, la gente empezó a llamarme Ebenayn igual que ella. Ebenayn aquí, Ebenayn allá. Así que, heredé ese nombre de mi madre. Linda historia. Y una prostituta del puerto de Esmirna me llamaba Ebenayn. Y como 9 significa 9 en inglés, soy Ebenayn. Y voy a poner Ebenayn en la entrada de la tienda cuando abra. Si fueras a Estambul con esas recetas, serías famosa. Te lo puedo asegurar. Ya soy bastante famosa aquí, mi niña querida. Ni el gobernador es tan famoso como yo. ¿Te cabe alguna duda? De verdad estoy tan feliz de vivir aquí. Mis hierbas están aquí. Mis amigos están aquí. ¿Y no estás casada? Ay, hija, eso es lo único para lo que no encuentro cura todavía. Ay, pero tengo un hijo maravilloso. ¿Sin casarse? Su madre me lo dejó. Le he dado de todo menos el día en que nació. Hola, bienvenidas. Hola. ¿Cómo estás, mamá? Estaba contándoles de ti a estas niñas. Te preparé limonada, la dejé adentro por si quieres. No puedo, me ducho y me voy. Es que Selim está presentando a su novia a sus amigos en el Hotel Nuevo en Bahía Cenet. Entonces ve a prepararte, mi niño. Adiós, señoritas. Adiós. Adiós. Bueno, ya terminamos. Si no funciona, me llamas. Pero si funciona, también me tienes que llamar, porque así puedo darte más. Gracias, te llamaré. Adiós, adiós. Aquí, ya terminamos. aquí, ya se me entra. de vuelta para la cena? No sé, cualquier cosa te llamo. Bueno, pero ¿no quieres que te deje algo de comida para que comas por si vienes? No, no te preocupes, pero gracias. ¿Con quién más vas a ir? ¿Cuántos son? Selim y su novia. ¿Ya? Yo iré con Bural. ¿Bural no es el hijo del fiscalizador? Ajá. Erdogan también irá. Qué bien. O sea que aparte de ti van puros vagos. Mamá, no te pongas así. Mira, apuesto que invito a todo el mundo solo para hacer esta entrada a lo grande. La puerta del avión está abierta, señores. El príncipe Yazarán ha traído a su esposa a sus tierras. El príncipe de la farra. El príncipe saludando a su pueblo. ¡Oye! No era para ti, lo siento. Te están llamando. No es una llamada. ¿Por qué no lo apagas? Ya lo apagué. Si es una mujer con la que no quieres hablar, cambia el nombre por peligro. Peligro 1, peligro 2. Yo tengo hasta peligro 7. Están a un nivel extremo de acoso. ¿Peligro 7? Tú mismo dijiste que eran un peligro porque no puedes deshacerte de ellas. Habías bebido. No es ninguna de ellas. Solo es y Selim está en peligro. Él me da sus números cuando se emborracha para que yo las llame en caso de emergencia. Ah, ¿y por qué no me das el número a mí? No. Pero si es para hacerle un favor a Selim, me preocupo por él. Será mi peligro 8. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Por qué tanto escándalo, ah? Melton se marea cuando va en auto. ¿Kerim? Bienvenido. Te ves más guapo que antes. Te odio. ¿Cómo estás? ¡Cielo! Ella es mi modelo, mi prometida. Es linda, pero lo mejor es la oficina de su padre. Apuesto que Selim se casa por eso. ¿Conociste a Bural en mi cumpleaños? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Kerim? Te hablé de él hace un rato. Bienvenida. Felicidades. Muchas gracias. ¿Nos vamos? ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.